¡Graslo! ¡Hombre! 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 ¡Muñe, chobaca! ¡Hombre! 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 La primera es 0,8 y la segunda es 12, que significa 16, 12. La primera tabula es la primera tabula de minúscula. La segunda tabula es la tabula de hasis. La segunda tabula es la hora. La segunda tabula es la otra tabula. Los organizadores decían que se puede ser así.